Por primera vez en el Perú, llega un mito, una leyenda. Más de 10 millones de discos vendidos. Su música suena en todos los continentes. Más de 40 países en gira. El tour más esperado. Ahora llega al Perú, por primera vez y con su éxito corazón embustado. No te lo pierdas, muy pronto en vivo y en directo. El español más universal de la salsa. Comparte sus triunfos, sus éxitos y ahora en el Perú. Su música te hará vibrar, te hará recordar. Carlos Núñez y La Grande de Madrid.